Ya están cansadas de llorar Ellas pueden sufrir por amor pero no les dura Ahora todo les da igual Si le rompen el corazón ya tienen la cura Palma al de amor, hay cumbia para olvidar cerveza Se va a la disco, se pide un pisco, con otro se besa Palma al de amor, hay cumbia para olvidar cerveza Se va a la disco, se pide un pisco, con otro se besa Yo voy a Montana, ya los tiempos cambiaron La mujer es distinta, la que ruega por amor es ella tan extinta Le rompen el cora, ella rompe la pista y se pone más dura, más buena y más linda Empoderada, eso está claro, el maquillaje está muy caro A llorar por un idiota Ya están cansadas de llorar Ellas pueden sufrir por amor pero no les dura Ahora todo les da igual Si le rompen el corazón ya tienen la cura Palma al de amor, hay cumbia para olvidar cerveza Se va a la disco, se pide un pisco, con otro se besa Palma al de amor, hay cumbia para olvidar cerveza Se va a la disco, se pide un pisco, con otro se besa Con mi cerveza Sa, 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 sacude La faldita chiquitita se le sube Dale cumbia toda la noche pa' que sude Solterity con el lego por las nubes Sa, 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 sacude La faldita chiquitita se le sube Grupo cinco, yo y montana pa' que sude El lego ya lo tiene por las nubes Palma al de amor, hay cumbia para olvidar cerveza Se va a la disco, se pide un pisco, con otro se besa Palma al de amor, hay cumbia para olvidar cerveza Se va a la disco, se pide un pisco, con otro se besa Yo y montana, el grupo cinco Hecho se va a la disco, con otro se besa